expresamos el más significativo agradecimiento a ti mujer a ti hombre que con tu trabajo y amor infinito has construido familia comunidad y patria siguiendo el legado de nuestro libertador simón bolívar y de nuestro comandante hugo rafael chávez fría hoy queremos resaltar el proceso consciente y sostenido de la revolución bolivariana para dignificar la condición social económica y política de las personas adultas mayores en nuestro país son muchos los logros en estos 25 años de revolución aprovechamos para denunciar una vez más la guerra imperialista contra venezuela que ha causado un gran daño a la vida la salud y alimentación y a la economía del pueblo venezolano por lo cual exigimos el cese del bloqueo criminal los adultos y las adultas mayores para que no se caiga para que no se caiga